Vamos a seguir jugando y metemos a Maeda, va a debutar el banquillito rico de revulsivo. Ahora en vez de extrema, voy a jugar a partir de ahora todos en clase mundial. Todos en clase mundial. Esto es clase mundial. Y hay que ir a por los centrales, que ninguno es central. Maeda. Sale Maeda al campo. Poca hora más. ¡Ah! Ah, hostia, que este es falgado todavía. Me decía yo que era un poco lento el Maeda. Con su 97 de ritmo. Ah, que nadie se fuera de juego y le he fallado cual subnormal. Vale, he tirado porque creía que era fuera de juego. Y claro, la inteligencia ahí me ha derrotado. Me ha derrotado. Volan. ¿Qué para dónde, Black? Volan. ¿Qué para dónde, Black? Volan. ¿Qué para dónde, Black? Nada. Sale Maeda. Maeda. Ma, 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 ma. Maeda. 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 Ma, 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 ma. Esta. Ahí no debería haber despejado Maeda, pero bueno. ¿Qué haces si no la pierdas? Desgraciado. Falta, no falta. ¿Quién coño es ese? ¿Quién coño es? ¿Quién coño es? ¿Quién coño es? Bien despejado compañero No lo podías haber cogido ¿Qué haces? Yo no he tocado nada ¿Por qué en la centro o no se te ha hecho? Fuera juego Es que soy malísimo Por arriba Fuera Hola, bonito Bonita esa, eh Bonita esa que llega sobrado Llego Portero No Bueno La tiene él Genial Fuera Vámonos ¡Qué mierda! Pita ya, si es que quiero que acabe esto Qué aburrido es esto Me cago en las muertes de Dios y de Pilgrims Genial Me dan ganas de partir cosas A ver, que chico en las muertes de la luz Ver Lez Escuchar La azar La azar La azar La azar La azar La azar falta aquí todos son rapidísimos aquí todos son rapidísimos otro gol lo más claro que voy a tener el partido no voy a marcar ni un gol no entiendo no entiendo nada tengo ganas de llorar tengo ganas de llorar tengo ganas de llorar la puta madre que te parió hijo de puta han empezado una igualada hijo de puta han empezado una igualada ah que estoy en offline por eso no me puedo invitar lo mismo y le respeto le respeto le perdono la vida lo mismo le perdono la vida no la coges tío no la coges japo puto japo y que coño hace el costi que será cabrón y yo con la voz venga ultra ofensiva vamos a ver como estamos en ultra ofensiva que pasa que pasa que pasa venga 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 vamos 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 fuera 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 ¿qué haces? coge las gilipollas Eusebio por bolan a chuparla Eusebio por bolan a chuparla que mierda es esa nada sale bien nada sale bien nada sale bien nada sale bien ahí sale bien y y gol vamos 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 me cago en la puta madre de dios no se para que me he metido a jugar al fut champion de mierda si esto no fut champions que coño digo no se ni hablar el ultimate team vamos 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 volveme si se puede remontar vamos ¡Gracias! ¡Volea, tío! ¡Era volea! ¡Era volea! ¡Jo! Falta Mierda, si intento la pura magia, pero no, hay que asegurar Hay que asegurar tiro potente con Messi Tiro potente con Messi, va Vale, ese pase ha sido bastante bueno, hijo de puta Él ha dado ahí, en qué lado Vamos Vamos Vamos, Maeda La cagué Mira si llega ¿Penalti? No, no En la vida pitará un penalti Joder, el pase era Messi La centra Messi, gol Bien puesta, gol de Matié Vamos Vamos, bendito gol en propia meta, vergüenza que no me lo den a mí La centra Messi Ah, no, que ha sido en propia meta tal cual Doble en propia meta Remate en propia la meta Da un defensa y se mete No, está mal, no está mal No cae duda No cae duda que ahora hay que marcar otro más Mierda Mierda Ven a mierdas No está en mí, por favor Coates Va, coates Mierda Muy blandita Matié Matié, ¿por qué era Matié, tronco? ¿Por qué no era Maeda? ¿Por qué no era Maeda? ¿Por qué no era Maeda? Podrán ser un mínimo de 2 millones. ¡Fuera! ¡Pero qué coño haces! ¿Qué coño haces? ¿Pero por qué le cae siempre todo a ellos? Y ahora gol. Corre. Falta. ¡Eso falta! ¡He tirado! ¿Qué bien de un vía? Vale. No lo podía haber enganchado el juego. Ese es muy clave. No la metes. No la metes. ¡Jo! 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 Lo último es mío. No la metes. No la metes. No la metes. ¡Jo! No, no, no. Es que justamente Mambo no podía haber otra persona ahí cubriendo. Cuidado. Cuidado. Si la vuelvo a dar, subnormal. Fuera. No me jodas. 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 Gracias por ver el video ¿Qué hago? Es que ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué alguien me lo explique? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Por favor, coates, tuya. Bien. No la metes, cabrón. Sí, tesorito de mamá. ¿Qué no te está preguntando? Matarra, niña. Por cierto, voy a pedir un que va hoy. Claro. Sí, ayer iba a pedir la final. Pues sí, porque quiero, coño. Un puto queja de mierda. Pues pídelo Pues cállate y pídelo No, no voy ¡Ey, mira, tengo dos años! ¡Quiero un pedazo, mamá! ¡Quiero un que va! ¿Hay un puré de verdura para cenar? ¿Qué es necesario en este momento, Vitamina? Eh, mamá, no No A penalti con la máquina A ver si la máquina sabe lo de la cabecita ¿O no? ¡Uf! Lo mismo, sí Joder, se hará huele un poco mal No, es la verdura Joder, pues la verdura huele muy mal Muy mal Joder Uf Vale, penalti es sí, sí, contra la máquina Mati Mati Mati, 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 Mat me la paro, cuidado, se pone tensa la cosa, un poco de tensión, vale, ahora si, ahora si la tengo a marcar por narices, coates, no me jodas, ahí está, se acabó, a verla por todo o algo, porque es que huele demasiado mal, pero muy mal, como se pone, y le he dado al 1, joder, ay mi cuello, una full de estambul, una full de estambul, lo que va a ser una full de estambul, si se queda esto cargando, que me ha pasado más de una vez yo creo, bueno una vez me ha pasado, una vez me ha pasado esto ya, 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 a ver si ahora me deja ya, no me deja ya, pues me cago en el cifo, me cago en DIOS